Gabriel, quiero bajar contigo para que nos empieces a explicar qué es lo que debiese suceder. Ahí está. Primer conteo, adverso escenario para Jackson, acusación constitucional. A los 61 votos de Republicanos y Chile Vamos, se suman de la carrera Rivas, PDG y 6 social cristianos. Además, se inclinarían a favor los cuatro demócratas. A ver, Gabriel, en parte, puede contar un poquito qué es lo que debiese pasar el escenario. Bueno, el escenario constitucional, legal, en lo que ocurre es que ingresa la acusación constitucional, que todavía no ha ingresado propiamente tal, y lo que se hace finalmente es que se sortea una comisión ad hoc que revisa esto, que no es vinculante, obviamente, en la emisión de su veredicto, y que luego pasa a la sala donde el ministro, en este caso Jackson, y hay un diputado acusador, en el fondo, donde se produce la defensa. Producida la votación, si el ministro fuera, de alguna manera, se votara a favor la acusación constitucional, ya se quedaría inhabilitado inmediatamente, y luego la acusación pasa al Senado, donde obviamente el Senado actúa como juez, como jurado, ¿no? Entonces dice que sí o dice que no, y ahí el ministro, si dice que sí, quedaría inhabilitado por cinco años para el ejercicio de cargos públicos. Esto lo hemos visto antes. Ocurrió con el ministro Chávez, ocurrió con el ministro Harald Bayer, ocurrió con la ministra, entonces, ya no aprobó este. Por lo tanto, no es muy nuevo el escenario. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en lo político? Bueno, Iván, aquí leyó algunos diputados, nosotros, Partido Demócrata, estamos esperando, obviamente, leer el nivelo, que es lo que corresponde, todavía no se ha presentado, pero, obviamente, nuestro diputado, que nombraste a una de ellas, en ese momento no estaba en el partido, y hay un ánimo, obviamente, de leerlo con mucha seriedad, pero yo creo que llegamos a un punto donde, evidentemente, y sin ninguna duda, estamos frente a un hecho gravísimo. Yo no soy diputado, por lo tanto, no me puedo pronunciar. Si fuera diputado, votaría a favor de la acusación constitucional con el ministro. ¿Se empieza a cerrar el cerco a Giorgio Jackson, o no? La verdad que yo creo que el proceso que aquí mi colega administrador público también dice, el proceso de reflexión que debería haber vivido Giorgio Jackson, debería haber sido hace mucho tiempo atrás. Hoy día, precisamente, y lo dije aquí yo en uno de los últimos programas que vine, lamentablemente hoy día toda la fuerza que queremos centrar en poder transformar este país en pos de la gente, de las demandas ciudadanas, hoy día el gobierno las tiene que desviar en una acusación constitucional en este tipo de cosas. Por tanto, creo yo que nos hace un flaco favor al gobierno, pero nos hace un flaco favor al gobierno en miras de la obtención de las metas que nos hemos fijado para mejorar las demandas ciudadanas, para mejorar los temas de salud, para mejorar los temas de seguridad, para mejorar los temas de delincuencia, de pensiones, etc. Hoy día, esta acusación también saca a la derecha del foco de dar buenos debates en los temas que realmente a los ciudadanos les importan. Entonces, no, esta situación que estamos viviendo hoy día, a veces se transforman en situaciones más que a los políticos nos interesan que a lo que a las personas les importa. Por lo que te entiendo, dices que esto no le importa mucho a la ciudadanía, el tema Jackson. Hoy día la ciudadanía quiere tener mejores viviendas, quiere tener salud, quiere tener educación, quiere tener un montón de cosas, y que este tipo de problemas se resuelvan rápidamente en pos de centrar la energía en las demandas ciudadanas. Dos cosas, tres cosas. Primero, la ciudadanía que no le roban la plata. Por supuesto. Porque a esto le cuesta pagar los impuestos, a esto le cuesta, digamos, hacer un sacrificio para financiar, digamos, la política, y no está dispuesta, creo yo, a que vengan estos señores, jóvenes revolucionarios, a llevarse la plata de la forma que se están llevando. Así que, en ese matiz discrepo. Segundo discrepo contigo porque, lamentablemente, el caso Jackson tiene bloqueado a los gobiernos. El gobierno no está dedicado a lo que debiera estar. Ahora nos acabamos de enterar que hay otro caso del Ministerio de la Vivienda. Otro caso de irregularidad que implica, que implica, Claudia, que el Ministerio, en vez de estar abocado 100% al déficit habitacional y a la recuperación de los barrios, tiene que estar lidiando con los enredos de Jackson. Entonces, Jackson se ha transformado en un tapón para el gobierno completo. Esto no es un tema político, simplemente. Por último, yo quería felicitar a Juan, porque Juan Valdés es una persona que viene de una comuna, de la granja, que es una comuna que está fuertemente azotada por crimen organizado, en poblaciones como Yoagular, en la población Yungay, donde se produjo ahora un retiro de un mausoleo. Y él fue uno de los pocos que defendió la ley Neymar Tamal. Y no se ha perdido en esta materia. Yo creo que es muy importante que la izquierda haga, y el Partido Socialista, haga una defensa de la principal prioridad de los vecinos hoy día, que es la seguridad. Y creo que eso está, en el caso de Juan, demostrado. Mervi, Mervi, tú quieres decir algo, ¿no? Pero, Gonzalo, yo no estoy diciendo lo contrario. Iván. Iván, yo estoy diciendo que efectivamente todas estas cosas que a mí no me hubiesen gustado que estén pasando. Yo creo que a nadie le gusta lo que estamos viendo hoy día en nuestro país. Yo soy administradora pública de corazón, participé en un proceso modernizador del Estado en pos de la transparencia. Y ver que las cosas que hoy día están ocurriendo a mí me duele profundamente. Y quiero que las resolvamos rápidamente porque precisamente hay que centrar las energías en los temas que hoy día y en los dolores que hoy día tiene la gente. Por supuesto. Yo una vez hice una comparación con la ministra Elia Molina cuando ella por algo mucho menor dejó y hizo un paso al lado. Y vuelvo a hacer la misma comparación. Hoy día, la verdad, que una de las fallas que ha tenido este gobierno, que sigue siendo mi gobierno, a pesar de que haya firmado por el Partido Socialista, una de las fallas es precisamente defender algunas cosas que son independientes. Claudia, te quiero hacer una pregunta. Si tú fueras diputada, ¿cierto? Juguemos. ¿Tú votarías a favor o en contra de la acusación constitucional contra George Jackson? A ver, yo creo que, como bien lo dijo aquí... No, ya, sí o no. Hay que ver la información. Ahora, yo te puedo responder... Momentito, yo dije una cosa distinta. Sí o no, nomás. Yo te puedo responder... Yo dije que yo votaría a favor de la acusación constitucional contra George Jackson. Ahora, yo te puedo responder hoy día... Sí, hay que irle lo primero. Pero yo te puedo responder hoy día si hacemos política ficción. Política ficción. Y si yo fuera George Jackson, yo fuera George Jackson, yo daría un paso al lado antes de llegar a esto. No, no, usted es diputada. ¿Usted es diputada? ¿Votaría a favor o en contra? Depende de lo que te mantiene la acusación constitucional. Es que hay que revisarlo. Si yo fuera Gabriel Boric, hoy día le hubiese pedido la renuncia mucho antes de que la UDI no se sentara a la mesa para negociar, porque precisamente evitaría eso. Te apuesto que ese día Claudia tiraría una licencia médica, se enfermó ese día... No, no, no. Me puso una neurobiunta, así que este año he estado con mejor salud que nunca. La fatal córner, ¿eh? La fatal córner es notable, porque además la fatal córner tiene dos... Cuando uno pregunta, ¿usted votaría o no votaría? Se arrancan. Cuando salen con el tema, la ciudad... Porque esta es la última de pared, ¿eh? La última de pared. La ciudadanía, Pablito Paredes, se come, nos pide que avancemos, que nos preocupemos los temas de la gente. Y después nos dicen, esto a la gente no le preocupa. No le preocupa a la gente. Señor, señora, mire, los 15 mil millones de pesos sirven para tener 628 niños, niñas y adolescentes en cuidados residenciales. Para entregar 416 subsidios habitacionales, lo que equivale más o menos a 5 campamentos. Para la construcción de 3 Cefam, para la construcción de 3 comisarías, para la construcción de 3 establecimientos, el EAM, los de adultos mayores, los de establecimientos de residenciales de adultos mayores. ¿A la gente no le importa la corrupción? ¿Ustedes creen que a la gente 15 mil millones de dólares que se vizlan de pesos? Que todos los días de pesos. Vamos en 18 mil. O en 18 mil. Porque ya todos los días se vizlan algo. Y que además se lo gastan en lencería. Que además al otro lo indagan y le encuentran marihuana en la casa. Y el otro que andaba fugado de la Fundación Kimun y ahora se entregó. Se entregó. Entonces, por favor, yo creo que decir que en este mecanismo a la gente no le importa y que un gobierno además no puede mover su agenda, Claudia, no porque... Dejemos el caso de corrupción del lado. Yo no diría que a la gente no le importa. la gente no le importa en la agenda porque no es capaz de moverla. Y hace mucho rato. Un segundito. Habló el presidente de la república. Esto lo hizo por Twitter o... o... Ah, eso, video. Pero live o selfie. ¿Qué modo? Ah, punto de prensa. Ah, a ver. Le damos la gracia a la gente que gana el 13. Entonces, yo que póngalo, por favor. A ver. Y me gustaría enfatizar respecto a esto un par de puntos que creo importante informar a las personas que están esperando los resultados del trabajo que todos hagamos para poder vivir mejor. Primero, las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento. Pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por entrabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas. Y que lo digan públicamente. Porque déjenme decirles que lo hemos invitado a conversar hace meses. Y por diferentes motivos, por diferentes excusas. No llegan a la mesa, no se sientan, o cuando están a punto de hacerse la reunión sencillamente dicen ¿sabe quién? No vamos a asistir a... A ver, quiero escuchar a Rodolfo Carter. Perdona, es un mentiroso. Podemos hacer una colita. Es un mentiroso. Serial. Porque acá hay unas cosas que ha dicho el presidente que son y son. Alcalde. La verdad es que la izquierda trata al presidente como un interdicto, como un adulto menor de edad relativamente incapaz. Porque por un lado, tenemos al señor Vinter que dice que es un líder espiritual, una cosa como Osho, como un Dalai Lama, que marca pautas morales pero ninguno le hace caso, parece. Y por otro lado, comenta la realidad o actúa como el gran taimado en lo que acabamos de ver, lleno de falsedades. Primero, no es que nadie esté de acuerdo con sus reformas si todos queremos mejor salud, mejor vivienda, mejor educación. Pero el punto es cómo se gasta el dinero en Chile. Por supuesto. El presupuesto de salud, para que se sepa, ha aumentado en 100% en los últimos 10 años. Ha aumentado en productividad un 15%. No se está dispuesto a tocar los grupos de presión que están en educación y en salud y que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Son los grupos de presión que alineados con la izquierda les permite llegar al poder, pero nunca van a ser tocados. Productividad, de eso nunca se habla. ¿De qué se gastan los recursos? Nunca se habla. Y lo que ha ocurrido ahora con el tema de las fundaciones, evidentemente, el presidente no puede mirar para el lado, si son sus amigos. Con ellos carreteó. Con ellos llegaron al poder. Hay un tuit del presidente Boric cuando destituyen a Andrés Chávez y dice, se aprueba la acusación constitucional, damos una señal clara. En Chile no volveremos a permitir la impunidad y lucharemos siempre contra la injusticia. Esto no es venganza. Esto es responsabilidad política. ¿En qué está, señor Boric? Usted, de pedirle responsabilidad política a su principal aliado, a Giorgio Jackson. No es contra Giorgio Jackson. Es que finalmente, cuando alguien que tiene una vocación de líder espiritual no es capaz de convencer o simplemente ejercer la facultad legal que le hemos dado los chilenos de remover a un ministro nefasto como Giorgio Jackson, la responsabilidad política pasa a ser suya, presidente Boric. Juan. Sí. Oye, mira, yo creo que de repente se jacksoniza, por decirse en un término, mucho la política y queremos, generar este debate con Jackson que yo también creo que él debería tomar sus reflexiones prontas y resolverlo, pero quiero decir dos o tres cosas importantes que parecen... Es que son las reflexiones propias, Juan, porque nos damos cuenta... Él tendrá que decidir su camino, él tendrá que ver, yo creo que tiene que aliviar en la cara del gobierno. Sobre eso, te les quiero preguntar algo, que hay un rumor que está sonando... Perdona, pero la pregunta, ¿cómo votarían ustedes? Porque le preguntamos a Gaudiabun, todos ustedes han sido políticos, ¿qué estamos hablando de política de verdad? O sea, yo creo que no hay mérito para la Constitución Constitucional. ¿Cómo? Yo creo que no hay mérito para la Constitución Constitucional. ¿Se votaría en contra? Yo si fuera diputado, teniendo los antecedentes en la mano, los que tenemos hoy día y conocemos, aquí el ministro Jackson no ha incumplido la Constitución Constitucional. ¿Se votaría en contra? Aquí lo que hay, ha existido un proceso que voy a decir también bien francamente, aquí el gobierno y el presidente han sido súper claros en entregar y no colocar ningún tipo de cuidado respecto de las personas que no estén cumpliendo con la ley y que estén aprovechándose el sistema y lo han dicho en reiteradas ocasiones. Hay un proceso judicial también que está en curso. La Fiscalía está investigando y todo el mundo está llegando a los antecedentes y se van descubriendo cuestiones. Esto es responsabilidad política. Lo que yo creo que falta es que yo soy una persona que cree que los 30 años fueron muy productivos en Chile. Somos dos. Yo no tengo duda respecto de que el periodo tal vez de mejor crecimiento del país fueron los 30 años que donde se... Porque yo soy de una población de la Villa Lemo, de San Gregorio, de la Yungay. Yo vi cómo se va a inventar a las calles, se hicieron consultorios, se hicieron escuelas, etc. El parque era así, que se relojó el gobierno del presidente de Chile y ahora está... Bueno, pero también hubieron actos de corrupción y también hubo desigua en la gestión y también pasaron cosas. Lo que ocurre es que tampoco... Pero no existía esta falta de voluntad de dialogar y resolver los problemas y mirarse al futuro. Entonces observo que nos quedamos entrampados en acosiciones constitucionales, en la pelea, en la pendencia y no estamos avanzando en la agenda de prioridad tal vez que pudiéramos... Pero no tiene que ser responsable entonces. Sí, por supuesto. Pero si los responsables tienen que determinar la justicia. Esto es el delito. Pero la responsabilidad política. Estamos hablando de responsabilidad política. Y la responsabilidad política, por supuesto, ya la han asumido un par de personas. Pero la va a asumir el ministro Jackson porque tú no le harías asumir la responsabilidad política. Es que yo no le haría... Es que no tiene una responsabilidad constitucional. O sea, tú no quieres destituir por una... Yo te puedo dar un elemento. Yo te puedo dar un elemento. Yo creo que Jackson debería tomar su decisión y yo para tomar la decisión y se vaya. A ver, a ver, a ver... ¿Quieres un elemento constitucional? Durante más... De marzo del 2022 a junio del 2022 el ministro Jackson estaba a cargo del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. A su cargo tenía el Consejo de Auditoría General Interna del Gobierno que fue creada en el gobierno del presidente Frey en el año 97. Ese consejo que está compuesto por seis personas se nombraron únicamente a las tres que son parte integrante del gobierno porque son subsecretarios. Por lo tanto, era evidente que... No se nombró completa la auditoría. Y además, el ministro Jackson dio la instrucción según lo que informaba la segunda el fin de semana y según la instrucción que está en un oficio dio la instrucción de que las transferencias de terceros en materia regional no se informaran sino que se informaran con una X. ¿Eso no es tragresión a la ejecución de las leyes? Me pregunto. ¿Nuestra agresión a la ejecución de las leyes? Me pregunto nuevamente. Entonces la pregunta está ¿hay responsabilidad política? Por cierto, ¿qué? Si la responsabilidad penal la tendrá que ir la fiscalía y los tribunales. Si eso no... Andrés se vuelve. Lo que yo digo en el fondo es que tampoco podemos seguir nosotros armando sosteniendo tanto tiempo esta discusión sin ofrecer también una forma de cómo salir de la discusión. ¿Qué propones para poder salir también de esta discusión si Jackson renuncia mañana? ¿Cómo retomamos la agenda? Una agenda de prioridad. ¿Cómo hacemos para aprobarle a Chile resolver los problemas de salud la agenda de prioridad? Los problemas de seguridad que tenemos en la granja. Además, perdona. Los problemas de pensiones. Además, el presidente es un mentiroso. Mi partido no se ha bajado de ninguna mesa. Hoy día mis diputados y senadores se votan con él. La UDI se bajó la mesa. Pero mi partido yo no respondo por la UDI. Yo respondo por Demócrata. Sí, pero no... Nosotros no hemos bajado de ninguna mesa. Que no sea mentiroso. Que no sea mentiroso. Si todos vamos a votar a favor. Entonces, que no sea mentiroso. Pero es que hay algo importante porque la mesa que se está planteando tiene que ver con el pacto fiscal. Entonces, el pacto fiscal, que no es un pacto porque los pactos son... Los pactos son acuerdos. Son acuerdos entre las partes. Esto es una imposición fiscal. La imposición fiscal que se pretende es subir los impuestos en un momento en que están malgastando la plata que tienen. O sea, primero gasten bien. Segundo, cierren todos los programas mal evaluados aunque tengan que dejar a sus amigos en la calle. Si esto no es una agencia de empleo. Son cinco puntos de fin. Esto es la plata que estamos dispuestos a pagar los contribuyentes, los despojados, estamos dispuestos a pagar para que se ayude a la gente que le falta. Que la plata llegue. No para que le llegue a los niñitos, hijos de su papá que no le han trabajado un peso a nadie y que deciden enriquecerse a costa de los pobres, no a costa de los que quieren lucrar de la pobreza. Es escandaloso. Entonces, si queremos hablar de impuestos, primero ordenemos la casa. Por eso, están lucrando de la pobreza. Los ricos también lucran la pobreza y mucho más. Quiero hacer un punto respecto a lo que dijo el presidente, porque la verdad es que hay dos problemas con lo que dice. Primero, él mintió, su coalición mintió cuando acusó al presidente Piñera de violar los derechos humanos. Mintió con la ayuda de señores como Bachigalupe. Mintió cuando acusaron a los ministros por la pandemia, el manejo de la pandemia. Todas las cifras oficiales demuestran que todas las cosas que dijeron eran mentiras, eran equivocadas, asustaron a la población, mintieron y trataron de sacar a un ministro que quiso que las clases volvieran. Entonces, la coalición del presidente, lamentablemente, Juan, puso 14 acuaciones constitucionales. Esto no es nada al lado de lo que ellos hicieron. Nada. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo con el espíritu de los 30 años, pero tú tienes que decirle a estos compadres que no pueden darse estas volteretas y no tomar decisiones que están perjudicando al país, porque además mienten. Y déjame decirte dos cosas más. El presidente nombró una comisión de prioridad. Nunca más se supo ella. Y la mesa de seguridad, que es la primera prioridad, y tú lo sabes, está abandonada porque la ministra Toda no sabemos dónde está. No, la ministra Toda acaba de plantear que va a hacer presentaciones entre este bebé y el próximo va a hacer las... No, hay varios proyectos. Solo 517. Yo quiero responder la pregunta que hace Gabriel porque es justa. Y en parte creo que tiene razón... ¿Hay mérito para la acusación constitucional o no? Mira, primero que nada, la acusación constitucional es un mecanismo de control parlamentario, jurídico-político... Lo sabemos, ya, pero ya... Es que esto es importante porque si tomamos en consideración lo que dijo Iván Pouche, que las razones para dar lugar serían que la gente no quiere que le roben la plata o que Jackson tiene bloqueado el gobierno, esas no son razones suficientes a la luz de lo que dice nuestra constitución, de cuáles son las causales para dar lugar a la acusación constitucional en ningún caso. En ningún caso. ¿Cuáles son las que dice el artículo 52, número 2, literal B, de la constitución? De las que recuerdo, de las que recuerdo eran tres. Poner en riesgo el honor y seguridad del país y dejar sin efecto las leyes o incumplirlas, las leyes, las normas legales y constitucionales. Espérate, espérate. Y en segundo lugar algunos delitos específicos de los que recuerdo traición, soborno, concusión, malversación. Así es. Por lo tanto, me imagino, me imagino que de acuerdo a lo que tú planteas, la acusación, porque todavía no tenemos el libro, va a ir direccionado a incumplimiento de las leyes, qué sé yo. Vamos a ver exactamente cuál es la ley que citan porque entiendo que las técnicas de auditoría nos van incorporados en las leyes, por eso hay que ver cómo hay que hacer, pero hay que ver cómo se hace el entramado. Y por lo tanto, porque esto es importante, porque en los regímenes presidenciales como Chile, los ministros son de exclusiva confianza del presidente, no del Congreso. Por eso es importante cumplir el causal. Y te digo algo más, porque esto lo plantean, por ejemplo, la doctora en Derechos Constitucionales, Liz Sánchez, que participa en la Comisión Experto, que cada vez que se utiliza este instrumento, este mecanismo de control para fines políticos, como lo hizo Fremonti, seguramente, como lo hizo Mara alguna vez Fremonti, eso no te lo desconozco. Es que eso es grave. Lo que se hace es de legitimar. ¿Y cuál era la gran crítica que se hacía al Frente Amplio del gobierno anterior? Que estaba erosionando el sistema político. Pero yo te pregunto, Iván, porque el Frente Amplio antes lo hizo, entonces es legítimo que esta oposición también lo haga. no tiene ninguna relación, déjame contestar. No tiene ninguna relación, una correlación directa, no tiene ninguna relación. Porque dos males no hacen un bien, Iván. Dos males no hacen un bien. 14 y mintieron con cosas muy delicadas, la pandemia de derechos humanos. Pero si no te estoy diciendo... Es que son 14 versus 2. No te estoy diciendo si tienes razón o no tienes razón o que enfrentas a un acto bien o a un acto mal. No son comparables. Si actuaron mal en el gobierno anterior, eso justifica que la actual oposición actuó igual de mal en el sistema político. No, no. Pero lo que está pasando hoy día yo creo que no. El gobierno está bloqueado por la presencia de Jackson y su camarera. Está bien. Está bloqueado. ¿Y eso con política? ¿Cuál va a ser? Porque yo estoy de acuerdo. Andrés, ¿te puede hacer una pregunta jurídica? Es que de verdad que eso hizo... Yo estoy de acuerdo contigo que George Jackson siempre se ha bloqueado un poco el gobierno y ha ocupado la agenda. Muchachos, Andrés, Andrés, ¿te puede hacer una pregunta jurídica? Viene pregunta jurídica. ¿Te puede hacer una pregunta jurídica? Tú mismo has reconocido además institucional. No estoy de acuerdo con Lely Sánchez. Institucionalmente desde la constitución de 1833 que existe la acusación constitucional en la de 1925 se rehabilitó y se ocupó muchas veces. Muchas veces en distintos gobiernos y en la de 1980 y en 2005 se ha ocupado muchas veces. El 52, número 2 de la constitución la señala, por lo tanto, es parte de la institucionalidad. ¿Pero cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Si el nivel acusatorio señala que el ministro Jackson ha incumplido la ley de probidad al dejar sin ejecución las leyes producto de la falta de control jerárquico como ministro al no echar a andar y negar que las auditorías bajaran su nivel, ¿tú la votarías en contra o a favor? Buena pregunta. Te lo estoy planteando en un caso concreto. Sí, en un caso concreto. Pero es que la respuesta también no corresponde. Ya, conteste sí o no me tengo que ir a menciones. Sí, sí, sí. No, porque va a depender de qué. Te lo respondo así. ¿Cuál es el lema de la Defensoría Penal Pública? Sin defensa no hay justicia. ¿Cuáles son las razones para haber bajado los estandres de auditoría? ¿Está tirando? Es que mientras no se la nota salió al estadio. ¿La tiró? ¿La tiró? ¿La tiró? ¿La devuelve la pregunta? Pero es que... Muchachos, tengo que ir a comerciales. Muteamelo a todos, muteamelo a todos. Muteamelo a todos porque tengo que tengo que saludar a mis auspiciadores. Sigue respondiendo Andrés y aquí a la emparte están cruzadísimos. Les quiero dejar hecha una pregunta, muchachos. Antes de ir a mis auspiciadores. ¿Hay o no hay votos? Sí. Y la otra es yo estaba escuchando el rumor de que de un cambio de gabinete y se los quiero y quiero compartirlo con ustedes para que lo conversemos que saldría Jackson de ministro y iría como senador Ah, pero eso no es un rumor la conté el lunes, po. Ay, a la emparte. Oiga, ya. Ya, ya. La que sabe todo. La Yolanda Sultana. Ah, me gusta ponerme. Ya, voy a presentar.